qué onda gente bienvenidos a un nuevo vídeo de maquinitas el día de hoy estamos en la free cocktail amigos estamos en la free cocktail falta una fresita para llevarnos el bonus y vamos a darle en apuesta máxima sin miedo amigos bueno si tengo miedo la verdad pero pues vamos a vamos a darlo todo amigos hasta que nos dé ese premio son son 350 pesos del bonus del acumulado más lo que nos vaya a dar la fresita que espero que nos dé una fresita si es que me la da espero que me la de buena espero que me dé con los premios grandes mínimo con los premios grandes y que me lo pague al máximo así humildemente nada más te pido eso así que free cocktail ponte las pilas o si no terminamos el día de hoy amigos estamos festejando que llegamos casi ya a 24 mil personas en facebook este vídeo normalmente los vídeos que subo a facebook esto ya lo aclaré en el vídeo pasado pero los de facebook no lo vieron porque sólo lo subí a youtube bien ahí por fin de as uno de 600 que le estaba diciendo de un segundo para recordar no sé qué les iba a decir hoy que les iba a decir yo que les iba a decir yo este vídeo lo estoy haciendo tanos no sé que les iba a decir la verdad amigos déjenme que me a ver a ver a ver vamos a vamos a pensar vamos a analizar la situación ok este vídeo lo voy a subir a facebook actualizado porque normalmente los vídeos que subo a facebook hombre que qué manera de que se me vaya la onda de normalmente los vídeos que subo a facebook son vídeos atrasados que ya subía youtube y los descargo de youtube y los resumo a facebook soy yo no me robo ningún contenido son mis vídeos pero los hubo atrasados no están actualizados es por eso que a veces me dicen y saluda me saluda me saluda me soy el primero en comentar y así y pues no lo saludo porque los vídeos son atrasados espero que me puedan perdonar pero este en este vídeo les voy a sacar sus dudas así que si amigos son atrasados pero este es especial para facebook y le voy a mandar saludos a las personas a los fans destacados de facebook pero nada más déjenme ver si me puedo recuperar porque porque esta podría ser la última tirada amigos deseenme suerte crucen los dedos le hacemos la bendición vamos a tener que doblar si no ya valió cajeta este juego ahí está lo conseguimos tenemos otro tiro y vamos a darle ahí está amigos uy amigos nos llevamos las cinco fresitas cuando estamos a punto de perderlo todo nos llevamos las cinco fresitas tanto tiempo que le estuve batallando en el vídeo anterior y no nos salió y ahorita a punto de perderlo todo nos salen lo malo que bueno no malo porque si nos salió una fresita pero está a 20 y a 10 pesos nos lo va a pagar lo más barato vamos a ver que me sale ojalá que me salgan los premios grandes le voy a mandar saludos a los fans destacados de facebook que esos a nadie de facebook he saludado ya se los debo bastante son muchísimos las verdades son más de lo de los que esperaba así que no voy a poder saludar a todos en este vídeo pero ya voy a estar subiendo vídeos actualizados en facebook así que amigos no se me apuren les prometo que todos los días van a tener vídeos actualizados en facebook mínimo voy a subir cuatro vídeos antiguos y dos vídeos actualizados para que estén muy atentos a los vídeos bien excelente premio amigos nos llevamos casi dos mil pesos porque son 1500 más 350 de acá son 1800 con 1900 pesos si 1900 es lo que tenemos ahí excelente fresita nos tocó ayer nos tocó la ruleta loca pero nos dio muy buenos premios la verdad medianos grandes grandes por acá y así estuvo bastante bueno esperemos y a partir de ahí vean otra vez el bonos está al máximo esta otra vez al máximo pero bueno vamos a empezar con los saludos son muchísimos amigos saludos para iván flores machuca luis espérenme yo tenía una pluma por aquí para ir los marcando porque si no no había dejado por acá en el suelo en la bolsa digo venga 1 2 3 4 5 6 7 8 9 voy a mandar 10 saludos por vídeo amigos así que estén atentos a este y a los próximos vídeos de facebook o también a los de youtube ya saben amigos que yo subo vídeos a facebook y a youtube así que atentos por todos lados para recibir saludos 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 para iván flores machuca luis a y no sé qué le escribí amigos sinceramente no sé qué le escribí aquí sin creo que te llamas luis a de si no no sé qué le escribí maldita sea odio mi letra saludos para gutiérrez les jose carranza moreno los peores saludos doy yo jose carranza moreno josué herrera arnulfo lucas ramsés ostigín dalia lópez diego martínez y freddy arias un saludo muy especial para ustedes que son mis fans destacados de facebook en serio muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando en facebook y también gracias al personitas de youtube pero ya les tocaba su salud a los de facebook no me vayan a decir que no en serio amigos muchísimas muchísimas gracias excelente me lo pago y por 300 estamos a punto de perderlo todo me quedan 240 lo que nos indica que tenemos nada más una tiradita más de cn suerte amigos nos llevamos las cinco fresitas pero vamos a ver si nos alcanzamos a recuperar con este tiro si no ya valió cajeta bien nos va a dar 300 pesos tenemos otra chance no me vayas a dar uno de 60 no me vayas bien nos va a dar uno de 300 otra vez excelente tenemos otra chance más y ahí sí se va a pasar de rosquilla creo que con ese tenemos otro tiro si amigos este podría ser el último tiro así que amigos de hacerme suerte crucen todo lo que tengan y le damos y nos va a tocar un méndigo mini no lo puedo creer amigos ahí está ahí está ahí está está me la juego otra vez o qué se puede no se puede hija de su madre amigos nos llevamos las cinco fresitas y a pesar de habernos llevado las cinco fresitas terminamos perdiendo que desgraciada pero bueno amigos hasta aquí ha llegado este vídeo si les gustó ya saben dejen su like vamos a volver por la revancha le tenemos que ganar algo vamos a volver por la revancha en el próximo vídeo espéranlo también tanto en facebook como en youtube espero que les haya gustado este vídeo si fue así ya saben dejen su like dejen sus comentarios van a seguir por instagram para su lado de los en esta semana vayan y conviértanse en fans destacados de facebook y nos vemos en el próximo vídeo vaya amigos en el próximo vídeo